Te das cuenta que a veces las cosas malas que te pasan en la vida o estas trabas no son más que herramientas para sacarte de tu imaginación y ver de qué eres capaz de lograr. Quería preguntarte sobre alguna anécdota graciosa o algún momento inolvidable que has tenido con tu podcast. Sí, claro. Siempre salen cositas que uno después las tiene como anécdotas. Por ejemplo, un día grabamos un podcast, que creo que fue uno de los mejores podcasts, y el cual nunca se grabó. El chico olvidó colocar la tarjetita SIM card, no la colocó en el aparato para grabar. Hay muchas cosas. Una vez con un gran amigo que tengo, se llama Joaquín Machado, nos dio un ataque de risa antes de comenzar el podcast, que no podíamos empezar. Y yo hago los podcast en vivo, así como lo que estamos haciendo hoy. Como lo hicimos hoy, así se monta. Como lo hicimos hoy, así se queda. Después tú en YouTube puedes cortar algunos pedacitos si quieres, si es algo muy grave o que quedó en la pantalla negra, sobre todo por respeto, por resinas en donde estamos nosotros. Entonces, tuve que resolver. Busqué unas linternas, tuvimos que literalmente sacar los aparatos del estudio. Se me ocurrió, porque recuerda que nosotros anunciamos el en vivo, y nos quedaban ya como 35 minutos, y yo tenía que solucionar. Se me ocurrió irme a la cocina de mi casa, y en la cocina de mi casa nos fuimos con el equipo, y en la cocina de mi casa grabamos el podcast con las muchachas. Y quedó extraordinario. O sea, nunca en la vida se me había ocurrido que de repente podíamos grabar en la cocina de mi casa, y ese día lo hicimos. Ahí te das cuenta que a veces las cosas malas que te pasan en la vida, o estas trabas, no son más que herramientas para sacar tu imaginación, y ver de qué eres capaz de lograr. Eso es otra anécdota que nos pasó con el podcast. Sí, cositas así que cada vez, pero uno disfruta el proceso, es bellísimo poder disfrutar todo y saber que eso va a quedar colgado ahí por muchísimos años en YouTube y en otras plataformas de video, que también es importante activarlas y tenerlas, porque te suma muchísimo, como Vimeo y otras plataformas más que hay de video. Es bueno que no las abandonemos, porque son importantes también y suman mucho en la búsqueda del famoso SEO. Este SEO que nos preocupa tanto en Google, cuando estás en todas estas plataformas y colocan tu nombre, eso va a aparecer en Google, en esa búsqueda de Google.